No me van a decir que en Curicó no se puede comer bien. Hoy día lo hemos visto y lo digo sin culpa si me voy de acá con unos kilos de más. Es porque pucha que me han recibido bien. Y todavía queda, no se pongan a cambiar de canal. Porque le pedí a un nuevo amigo chef que me invite a un lugar de ensueño en el que aprovecharemos de cocinar para terminar en medio del campo nuestro camino. Miren. Me igual me salo, no tanto. No, ¿saben lo que me sale mejor? Lo que vamos a hacer ahora. Porque vamos a preparar nuestra receta salada. Pero ustedes saben que me fascinan, me fascinan las huertas. Y en este momento creo que estoy en la huerta de mis sueños. De verdad, estoy en la huerta de mis sueños. Y aquí mismo voy a encontrar los ingredientes con los que voy a preparar una deliciosa receta para terminar este increíble capítulo por Curicó y sus alrededores. Ya pueden ver. Y ahí está mi compañero. Él es Pablo. Y si les llama la atención la confianza que tenemos es porque ya compartimos anteriormente juntos. Cuando conversábamos con Pablo de las cosas que más él disfrutaba de su trabajo como chef. Y creo que en eso también hay una... Comparto contigo lo maravilloso que es cocinar cuando uno sembró y produjo lo que va a cocinar. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Sabe mucho más rico. Y tener un huerto 100% orgánico. Esos productos que yo digo que los tomates saben a tomate. El lechuga sana, el lechuga. Te da a probar unas flores en la mañana. No, unas flores de cilantro con un sabor... Eso es verdad. Sí, porque tú la comiste. Exacto. Mira, como esta flor que es la del kale. Creo que hemos estado comiendo mal el kale todo este tiempo. La flor es mucho más rica. Sí, mira. El kale es un vegetal de invierno, pero ahora en el verano, mira. Es pero muy bonito para decorar los platos y es muy crocante. Pablo, tú tienes una huerta. Yo decía recién, quizás el sueño de la huerta cuando a alguien le gusta sembrar y cosechar los productos para cocinarlos. Es enorme, con una variedad inmensa. Te quiero pedir permiso porque de acá yo quiero sacar ingredientes para poder hacer mi receta de hoy día. Tengo ganas de hacer un strudel de vegetales. ¿Me ayudáis? Pero por supuesto, vamos al supermercado, Vic, digo yo. ¿A qué pasillo? Vamos al pasillo de la zanahoria. Mira. Estas zanahorias son... Tienen sabor a zanahoria muy, muy intenso. Aparte que uno, cuando las... A ustedes les puede llamar la atención que son chiquititas, pero estas uno las saltea con un poquito de mantequilla, aceite de oliva, y le pueden poner incluso un poquito de azúcar con el mismo vino que acá se produce, y te quedan unas zanahorias glaciadas. Una maravilla. O sea, una maravilla. Mírate. Y esto de incorporar las flores comestibles a los platos, que los hace súper sabrosos, pero a la vez muy bonitos. Yo digo cocinar como la abuelita y montar como Picasso, como un cuadro. O como tus cuadros que estaban ahí, tus pinturas. Excelente. Rabanitos. Rabanitos, me encantan. Rabanitos. A las personas que quieren impulsionar en la huerta, el rabanito es un buen candidato. Sí, crecen muy rápido, son muy ricos cuando están así, muy novitas. Mira el color. ¿Por qué parecen como de mentiras tus cosas? Son como de jugueterías. ¿Dónde lo tenemos? Mira, me encantan estos babies. Son vegetales que los plantamos muy juntitos, así impiden el crecimiento y quedan pequeños, pero con un sabor adulto. Vamos. Vamos a buscar brócolis, arbolitos de brócoli pequeñitos. Mini arbolitos. Mira, mini arbolitos de brócoli. Y esto queda súper sabroso. Sí. Miren, las flores también. No hay que extra cocinarlo para que esté súper crocante. Todas estas cosas son unos lujitos en la cocina. Entonces, finalmente, cuando están en este estado de maduración, mientras menos les hacemos, mejor quedan. Exacto. También unas flores. Caléndulas. Caléndulas para decorar. Me quieren mucho. Me quieren mucho. Un poquito. Nada. No, 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 no. Este es mi favorito. ¿Comillo? Sí. Mira, la polinización de las abejas, porque tengo las abejas ahí, las casitas, para producir nuestra propia miel. En el desayuno estaba incluso el panal dando la miel así directamente, una cosa única. ¿Vamos a neumatología y después a cocinar? Vamos. Cáchate. Yo le digo la maternidad. Y aquí están todos creciendo. Acá ya tenemos todas las plantas de tomates para sacarlas. Ahora ya se van. Claro, mira los tomates. Este es el tomate rosado. Y acá tenemos microbrotes también para finalizar los platos. Ahí cuentan las personas en su casa, como se usa mucho en alta cocina el microbrote. Exacto. Estos son de rúcula. ¿Qué sería como una mini rúcula? Esa, tu mini rúcula pequeña. No es el sabor tan intenso como la otra, pero ayuda mucho a la decoración. El sabor es increíble también. O sea, es una rúcula chiquitita. Acquisito. Vamos a llevar un poco. Qué lindo está todo. Pablo, a cocinar entonces. Vamos. Vamos. Yo voy a partir cocinando. Porque Pablo se entusiasmó muchísimo. Yo también me entusiasmaría si tuviera una huerta así. Y se va a unir con nosotros para compartirnos una receta también. Pero parto con la mía y la que les prometí. Y vamos a hacer este strudel de vegetales con las cosas que compré en la feria, con lo que he cosechado acá. De base tengo muy ricos champiñones de distintos tipos. Voy a ocupar estas zanahorias baby. Tengo también cebollín. Tengo pimentón. Luego voy a decorar con todas las flores comestibles. Tengo tomillo para poner dentro. Quesito. Bueno, se viene buena la cosa. Vamos a partir por lo primero que es picar el cebollín. Voy a prender sartén que empiezo entonces a saltear. Voy a saltear juntos cebollín y pimentón. Sartén caliente y es el momento de agregar mi aceite cardamili. Y este es una maravilla. Además, es de maravilla. Y la verdad es que es ideal para cualquier preparación. Eso es lo que más me gusta, que es súper, súper versátil. Lo puedo ocupar para saltear. Lo puedo ocupar para una ensalada. Para aderezar. Para poner brillo. Lo que yo quiera. Es súper, súper sabroso y es muy saludable. ¿Ven cómo tiene que sonar? Vamos a poner un diente de ajo también. Salteamos bien. Voy a empezar a ocupar ingredientes de este maravilloso supermercado que nos acompaña. Esto es un lujo. De verdad. Voy a ponerle tomillo. Voy a reservar hojitas de tomillo, sí. Para presentar las zanahorias. Miren qué linda ahí. Esa zanahoria. Vamos a poner un poquito de brócoli también. Y ahora sí, vamos a ir con los champiñones. Y ya vamos a agregar los champiñones ostras. Sal, pimienta y agregamos un chorrito de vino blanco. ¿Qué les parece? Si es que yo dejo que se enfrían un poco mis vegetales y llamamos a... Iba a decir Pedro porque iba a decir... Lo voy a llamar como Pedro de Heidy. Llamamos a Pablo como Heidy llamaría a Pedro en la colina. ¡Pablo! Ya, regresé. Ya, Pablito. Yo lo que tengo que hacer acá es básicamente lo que ustedes ya saben, cómo se trabaja la masa filo. Voy a ir poniendo una masa... O sea, una capa de masa. Y voy a ir poniendo una lámina hasta tener alrededor de unas cuatro láminas de masa filo. ¿Tú qué vas a hacer mientras? Mira, yo voy a hacer una receta 100% vegetariana con todos los productos del huerto, a excepción de uno de las avellanas chilenas que me encantan, que tienen un sabor. Tostadita. Sí, muy particular. Entonces, tengo un coliflor, aquí un baby coliflor, muy pequeño. Entonces, hago una mezcla con aceite de oliva y aceite vegetal y bastantes hierbas, sobre todo tomillo, que sé que te encantan. Me fascina. Un poco de hinojo, un poco de menta también. Vamos a poner un poco de sal de caul. Vamos a agregar esto en el horno, aproximadamente 10 minutos, ya para que se vaya como confitando la coliflor. Entonces, voy a agregar esta mezcla. Entonces, lo pueden hacer en una olla en la casa o en una crea que tienen yo. Podemos hacerlo también quizás con, puede ser beterraga, puede ser también zanahorias, puede ser brócoli. Sí, en vez de blanquearlas en agua, vamos a confitar en el aceite de oliva. Así va a tomar un sabor mucho más particular. Entonces, voy a ir con esto al horno. Dale, yo avanzo con mi masa filo. Ya pusimos las capas y con Pablo y la zona de la huerta que nos inspiró tanto y sacó todo nuestro lado creativo, hicimos una apuesta. Vamos a ver si eso después se refleja en pantalla, pero en la primera capa pusimos flores del huerto, a ver si después esas se traslucen. Bien, te quiero pedir, Pablo, si me puedes cortar láminas delgadas de queso camembert. De acuerdo. Vamos a poner una camita abajo y sobre esta verduras intercalando el queso. Vamos a poner mantequilla en los bordes. Vamos a enrollar, ojalá con cuidado y que nos quede bien. Dale tu coliflor, entra a mi strudel para que Pablo monte su plato. Miren qué lindo. Entonces, bueno, ya saqué el coliflor del horno, estuvo aproximadamente 20 minutos, se confitó y casi ya está gratinado. Entonces lo voy a tomar de acá. Este aceite después nos sirve para... Lo guardamos para aderezar, cocinar, todo. Exacto, tiene todos esos sabores. Ahí tengo el coliflor. Lo voy a acompañar con una mayonesa de merken. Entonces voy a hacer acá un jardín para presentar la coliflor. Estamos listos. Voy a sacar el strudel, que el horno, qué increíbles son. Sí. Funcionan, son unas máquinas. Vamos a decorar, vamos a ir con el plato de Pablo también a nuestra mesa. Yo tengo un postre que hice que está delicioso, una chocotorta con un manjar, pero lo máximo para que ya terminemos y cerremos este capítulo como corresponde. Yo, pero, más feliz imposible, voy por el strudel. Este viaje ha superado todas mis expectativas. He conocido gente súper buena onda, generosa, amorosa y con grandes historias. Además, pucha que he comido rico. Y lo voy a seguir haciendo, porque lo prometido es deuda. A terminar este paseo de la mejor forma, disfrutando de todo lo que hemos cocinado. Don Héctor, venga para acá. Pablito, todo a sentarse conmigo. A disfrutar. Sí, todo a la mesa. Ahora tenemos que disfrutar. Gracias por acompañarme. Este capítulo ha sido tan entretenido. Estuve en Curicó, fui a la feria. Parte de los ingredientes que vamos a disfrutar ahora los conseguimos allá. Después aprendí a hacer una escalopa impactante. Este manjar con la torta que vamos a disfrutar ahora. Llegar a este hotel, la huerta, cocinar contigo, Pablo. Pero, ¿saben lo que más me gusta? Que voy a compartir con ustedes. Que ustedes sembraron los ingredientes que ahora vamos a comer. Y creo que eso es un lujo que en este momento es de verdad impagable. O sea, es maravilloso. Es respetar los ingredientes. A compartir entonces. Y ustedes en sus casas ya saben lo que les voy a decir. Que por supuesto, no se pierdan un próximo capítulo de Plan B. ¡Suscríbete al canal!